Música Pues después de mucho tiempo sin tener en lo absoluto nada de información sobre Geometry Dash 2.2 Y de que RobTop no haya hablado en más de un mes Y que lo último que nos haya dicho es acerca del nuevo sistema de comentarios El día de hoy tenemos bastantes cosas de aquí a hablar Mucha información muy interesante Así que sin nada más que decir, vamos con el video Y bueno, hay que iniciar este video por el principio, como debe de ser, claro que sí Y bueno, tengo que explicar primero qué son los 2.1 Awards Y por qué son tan importantes para la salida de Geometry Dash 2.2 Y es que hay muchos que no saben qué son estos premios Vaya, qué bueno que si a esta altura hay alguien que no sabe Pues de cualquier manera hay que explicarlo Los 2.1 Awards son aquellos premios en donde a los creadores o jugadores Entrarán en una clasificación para ser reconocidos como ciertas cosas Ahí pueden ver en pantalla las categorías de estos Geometry Dash 2.1 Worlds Y bueno, básicamente es eso ¿Y en qué influye esto a la salida de la 2.2? Muy simple, tienen que salir sí o sí primero los 2.1 Worlds antes de la 2.2 ¿Por qué? No me pregunten Son cosas que, no sé, yo no tengo control sobre eso Si no, pues, obviamente la actualización ya hubiera salido desde hace aproximadamente 3 años A lo que voy con esto es que todos pensamos que los Geometry Dash Awards Iban a salir en agosto o en septiembre Cosa que, pues, aparentemente no fue así Pero es que ahora sí tenemos confirmada la fecha de salida de los Geometry Dash Awards Lo que más llama mi atención de esto es que Viprim es muy específico En que quiere terminar los Awards antes del 2020 Lo cual nos da un aproximado de que la 2.2 va a salir oficialmente de diciembre a enero Pero Blue, ¿cuál es la fecha oficial para estos premios? La respuesta es muy sencilla y la dijo Viprim en su Twitter La fecha de estreno va a ser el 14 de diciembre de este año Los premios se van a ver en Twitch Y van a tener una duración de aproximadamente 20 minutos Después de una hermosa animación de 11 minutos Lo cual nos da un total de 31 minutos Pero lo mejor de todo es que te puedes suscribir a este canal para estar informado Lo antes posible si hay alguna cosa, si hay un adelanto Si hay alguna información acerca de Geometry Dash 2.2 Quiero que este video tenga más de mil likes No olvides dejar tu like Suscribirte con tus 27 multicuentas Y quiero que esta vez comenten ¿Qué día creen que va a salir Geometry Dash 2.2? Entre diciembre y enero Pueden comentar las veces que quieran Y pues van a estar recibiendo su respectivo corazón Por mi parte es todo, yo soy Blue Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!